¡Oh, sí! ¡Oh, Dios mío! Ando muy feliz. Bienvenidos una vez más a mi videoblog. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que significa o implica ser mujer. La verdad, este video lo estoy haciendo con muchísimo amor porque prácticamente esta sería la primera vez que festejo el Día Internacional de la Mujer. Y digo primera vez fuera del clóset ya que siempre he sido una mujer. Y pues bueno, me presento al natural porque una mujer no necesita a fuerza tener maquillaje y mientras tengas la actitud y tú siempre todos los días te digas yo soy una mujer, venga, el poder de la mente es muy poderoso y que además los resultados que he visto ahorita han sido asombrosos. Este video se me ocurrió debido a una pequeña controversia que se creó dentro de un grupo de Facebook donde prácticamente había una duda de cómo ser una dama o qué implica ser una mujer, cómo vestirse, cómo comportarse. Por eso pregunté a varias mujeres de aquí de Jalapa y ellas me dieron su opinión al respecto. Primero un poco de historia para entrar en contexto. La lucha por la igualdad de derechos no tan solo tiene que ver con el movimiento feminista de la década de los 60, sino que desde tiempos muy antiguos se ha dado este tipo de pelea. Desde Grecia cuando una mujer llamada Lysistrata comenzó una huelga de hambre en contra de los hombres para poner fin a la guerra, en 1909 por el Partido Socialista se celebró el primer Día de la Mujer el 28 de febrero. En 1910 se vio el Día de la Mujer como carácter internacional como homenaje a favor del movimiento de los derechos de la mujer. En 1911 se celebró el día 19 de marzo, donde las mujeres exigieron derecho al voto y también ocupar cargos públicos. Exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Pero no fue así hasta el año de 1975 coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer que las Naciones Unidas hicieron que el 8 de marzo se convirtiera en el Día Internacional de la Mujer. Y hasta la fecha la lucha sigue porque desgraciadamente hay muchísimos lugares donde todavía impera el machismo, como en México y sobre todo para nosotras las mujeres trans. Ya que ha sido muy complicado el poder desenvolvernos dentro de la sociedad sin que se nos discriminen, sin que nos hagan menos, sin que se nos cierren algunas veces las puertas laborales. Es decir, nosotras simplemente tratamos de ser mujeres comunes y corrientes y es feo que la gente te haga menos simplemente porque tú decidiste ser tú o porque nosotras decidimos prácticamente ser felices siendo como somos. Pero no nos damos por vencidas y siempre lo voy a seguir diciendo. Mientras exista gente buena en el mundo, gente que esté dispuesta a ayudar, gente que esté dispuesta a echarte una mano y que crea que el amor todo es posible, el mundo nos encontrará totalmente perdido. Y ahora sí, veamos lo que las mujeres de Galapa tienen que decir. Ser mujer es tener mucha responsabilidad, ser mujer es un regalo muy grande que Dios le ha dado al hombre, ser mujer es ser procreadora para este mundo y ser mujer es luchar, es pensar en el futuro que nos espera para nuestros hijos, ser una mujer emprendedora, trabajadora, luchadora, pero sobre todo ser una mujer que ame a los demás, que respete, para que nos respeten y nos amen. Eso es ser mujer para mí. Pues hay mucha opción para la mujer. Ya ves que ahorita ocupan la mujer para ser diputada, para el candidato ahorita de que quede en lugar de un presidente y eso. Y hay muchas cosas que la mujer tiene muchos valores, tiene muchas cosas que hacer. Es como uno en la cocina, yo al menos estoy en la cocina, pero yo puedo hacer muchas cosas. Puedo hacer tamales, puedo hacer chiladas, chiles relleno, puedo hacer de tortas, puedo hacer cacalas preparadas y cuantas cosas puedo hacer para vender. Y ahí si saco, voy saliendo al día, al día, porque no podemos ser ricos con eso. Pero les digo, hay muchas cosas que hacer. Yo, gracias a Dios, saqué a mis hijos adelante. Tengo cinco y aunque sea, no, digamos, una carrera buena, pero el estudio se les dio. Y por eso digo que la mujer tiene muchos valores. La mujer vale mucho. No cree que el hombre sea un varón. No, no es más que la mujer. Tenemos los mismos valores, valemos los mismos. Y a veces los hombres se equivocan con la mujer, porque dicen, no, yo gano más que la mujer, ¿no es cierto? A veces hay mujeres que ganamos más que el hombre. Y emprendemos otras cosas que a veces yo digo, yo digo una cosa. Yo, gracias a Dios, he luchado y he tenido mis animalitos, mis cositas. Pero porque yo he luchado, he luchado y he salido adelante. Gracias a Dios, aunque el hombre me haya dejado, no importa. Para mí, se fue que le vaya bien. Gracias. Muchas gracias. ¿Esto no quiere decir nada? No. Gracias. Pues yo creo que ser mujer es algo muy complejo. Pero dentro de eso, el ser mujer es como, bueno, yo más bien tengo como que una idea o un ideal de una mujer, que es como mi mamá, ¿no? El ser mujer implica ser muy fuerte en esta vida, porque casi siempre las mujeres cargamos con el paquete. Por ejemplo, un hijo, ¿no? Cuando tú te embarazas, tú tienes que cargar con tu hijo nueve meses y tienes una conexión bastante fuerte con él, ¿no? Entonces, durante toda la vida, tú vas a estar pegada con tu hijo y vas a tener ese compromiso siempre. Y ser mujer también es como aceptarte a ti con todos tus defectos. Saber realmente, porque una mujer siempre sabe a dónde va o qué es lo que quiere de su vida. Y siempre yo creo que las mujeres buscamos por el bien de los demás, ¿no? Aparte del nuestro, siempre vemos como que por los demás. Creo que el ser mujer es aceptarte a ti misma y conocerte y saber qué es lo que quieres, ¿no? Porque muchas veces, muchas mujeres cambian por ciertos hombres o por los estereotipos, pero realmente no están siendo ellas, ¿no? Entonces, pues creo que es el hecho de conocerte y saber quién eres y creo que ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Es bonito ser mujer. Que también es una mujer independiente y que sabe cuáles son sus objetivos. Bueno, para mí ser mujer significa es aquella persona que, pues, es la que puede tener la capacidad como de mantener o salir adelante más rápido que un hombre. La mujer, pues, es sinceramente la que nos da la vida. Es maravillosamente ser mujer, o sea, es muy bonito ser porque conoces, o bueno, la mujer tiene más cosas que dar a la vida que un hombre. Y, pues, nada más, pues, para mí ser una persona fuerte, o sea, que se sabe sobresalir ante los problemas y que, pues, no sé, o sea, que sabe respetar a... O sea, que, no sé, que se sabe respetar a ella misma y que no... y que no le importa a veces lo que digan los demás y así. Ya escuchamos a las mujeres, ahora vamos a ver qué opinan los hombres con respecto a esta pregunta. Bueno, básicamente para mí ser mujer, bueno, no ser mujer, pero me imagino desde la perspectiva que yo veo, significa ser independiente y no tener miedo a lo que muestras. Porque desde tiempos atrás las mujeres han sido como que muy reprimidas y eso no está muy padre. Y ahorita en la nueva época donde todo está revolucionando y con la tecnología y todo eso y las ideas que van cambiando, significa ser independiente y estar cómodo consigo mismo. Y, básicamente, eso. Bueno, yo pienso que las mujeres son honestas, trabajadoras, responsables, son buenas madres, son muy cumplidas y, bueno, yo creo que parte de ser mujer es eso, ser madre y siempre preocuparte por el bien de tus hijos, ¿no? Entonces, pues, creo que las mujeres, además de que nos dan la vida a los hijos, son grandes personas y, bueno, pienso que eso es ser mujer. Iban a ser más, ¿verdad? Pero, pues, desgraciadamente la batería de mi celular se descargó y, la neta, pues, no tenemos presupuesto para comprar una cámara profesional y micro. En fin, no pude encontrar a mujeres trans pese a que sí conozco a una porque el video prácticamente se me ocurrió de la noche a la mañana y, aparte, porque este fin voy a estar súper ocupada y no voy a poder subir el video el mero día. La neta, sí me gustaría hacer un pequeño video de lo que implica ser una mujer trans, entonces, si tu amiga quieres participar, con gusto mándame un inbox con un pequeño video donde me digas lo que significa o lo que implica para ti ser mujer y yo con gusto la semana que viene junto a los videos para hacer este bonito tema. Obviamente, todo esto lo hago con respeto, no lo hago con morbo, no lo hago con afán de discriminar, simplemente lo hago para que la sociedad realmente nos entienda y nos vea como personas normales y que no prácticamente somos fenómenos, ¿no? Que es generalmente algunas veces la burla que nos hacen. Y, bueno, ahora, pues, ¿qué opino yo al respecto o lo que implica para mí el ser mujer? Pues, solamente les puedo decir esto. Una mujer puede hacer varias cosas, se puede comportar de distintas maneras, en realidad no existe un libro establecido que nos digan cómo debemos ser. Sí tiene que ver mucho, de cierta manera, el desarrollo familiar, pero también la calle es una escuela que te forma como lo que tú eres ahora. Y sí es cierto, a veces la vida puede darte golpes muy fuertes que hagan que tomes decisiones muy precipitadas, pero también esos golpes pueden hacer que tu forma de pensar cambie de manera positiva y que en los momentos difíciles hagas las cosas mejores. En fin, la neta ser mujer para mí ha sido lo más maravilloso que pudo pasarme en mi vida. La verdad, puedo sonreír por primera vez y pese a que algunas veces es difícil ver mi reflejo, puedo decir, esta soy yo, una mujer que no es perfecta y que se adapta ante cualquier situación. Una mujer que siga aprendiendo a valorar cada día lo que es la vida. A disfrutar de esos pequeños momentos que te hacen sacar una sonrisa y que algunas veces te hacen recordar a tu niña interior. Una mujer tierna y femenina que algunas veces, como todas, podemos sacar nuestro lado oscuro y nos convertemos, nos convertamos, nos convertimos en algo sexy y coqueto. Sí, porque la mujer debe de sentirse sexy en todo momento, o sea, claro, por supuesto, disfrutar de nuestra feminidad. Obviamente, respetando a terceras personas, no envidiando, no criticando, simplemente siendo como somos. La neta en mi caso, y creo que a lo mejor ya lo dije en algunos videos, yo no fui mujer de Barbies, ni de Bratz, ni de Monster High, ni de Polypocket. Yo fui una mujer que ha crecido con videojuegos, con rock, con metal, con punk, con sky, que en la secundaria conoce lo que realmente es el pop. Y sí, efectivamente, sé que no soy perfecta y que cometo muchos errores, pero no digo que eso me afecte en mi vida. Y también he aprendido que vivir en el pasado no es la mejor manera de poder vivir el presente o el futuro. También disfruto de las enseñanzas que me está dando la vida, y sé que la neta, el mundo no es perfecto, pero como siempre, el amor todo lo puede. Y mientras tenga este pensamiento positivo y siempre vayan llegando personas tan lindas, yo sé que la vida será más sencilla. Y con esto termina el video de hoy. Feliz Día Internacional de la Mujer. Y como el Día del Amor y la Amistad, se tiene que celebrar todos los días. Así que mujeres, levantémonos siempre con muchísimo ánimo, con muchísima actitud. Y cuando nos veamos en el espejo y veamos nuestro reflejo y traigamos la baba y el almohadazo, siempre hay que decir, Dios mío, qué mujerón, una cosa vaya bien buena. Además hay que sentirnos orgullosas. Nos caemos, nos hieren, nos volvemos a levantar, volvemos a caminar con estilo y seguimos adelante. Girl Power. Como siempre, mis redes sociales se encuentran en la descripción. No se olviden de darle like, compartir y espero que les haya gustado este video. Ojalá que la semana que viene sí pueda hacer el video de lo que implica ser una mujer trans. Por favor, chicas, échenme la mano. Ya saben que lo hago con todo respeto, no busco discriminar. Y pues bueno, con esto les digo, yo soy Alexandra Green. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!